¡Hey! ¿Qué pasa peña? ¡Ojead esto! ¿Cuántas veces tengo que decirte que la venta es ilegal? ¡No se puede vender! ¡La venta ambulante es ilegal! ¡Esto es pa' comer señor Torrente! ¡Seguro es pa' droga, eh! De momento guardad esa escena en la retina, que dentro de medio minutillo la vamos a recuperar. Bueno, no sé si os suena el personaje que acaba de aparecer, pero en España es todo un clásico. Él es el protagonista de una serie de películas llamadas Torrente. Para este vídeo voy a analizar la primera de todas ellas, que se titula Torrente, el brazo tonto de la ley. Como carta de presentación os puedo contar que estamos frente a la película más taquillera que se realizó en España durante todo el siglo XX. De hecho, fue la primera que consiguió reunir 3 millones de espectadores y cruzar la cifra de los 10 millones en recaudación. Y aquí viene una anécdota más. ¿Sabéis por qué película fue superada? Por Torrente 2. El éxito de esta saga se debió a que realizaba una lectura muy ácida de la sociedad. Y eso consiguió que esta cinta fuese una obra muy polémica, ya que arrastró muchas pasiones y mucho, pero que mucho odio. Ey, pero esperad que creo que voy demasiado rápido. Imagino que habrá gente que no la conozca, así que antes de hacer un análisis vamos a definir un poco y a conocer más al personaje. Y he pensado que mejor que contaroslo yo, os pongo una escena y así vemos cómo se define por sus actos. Ey, y aquí voy a hacer un paréntesis, pero para contaros algo, no. Simplemente para que el Content ID no me esté molestando, así que hala, seguimos con lo que queda de vídeo. Estas imágenes pertenecen al primer minuto de la película y sirven para que el espectador se haga una idea de cómo es el carácter del protagonista. Como acabáis de ver en esta escena, nos presentan a un tipo que es corrupto, violento, racista y con muy poca empatía hacia la gente de su especie. Y os voy a decir una cosa, en esta primera escena ya hay un gran acierto a la hora de interpretar cómo es la sociedad española. Más en concreto, esta escena define perfectamente cómo son los cuerpos de seguridad del Estado español. Son corruptos, son racistas, son violentos y además juegan con que tienen la impunidad. Ey, para, 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 antes de que bajes a los comentarios a dejarme que soy una CAF y que no sé qué y que no sé cuánto. Espera, espera, que creo que se me ha caído una cosa. Espera que ya la cojo. Mira. Sí, sí, no, no se preocupe, no se preocupe que sus gafas están bien. Sí. No, no se preocupe. Mañana se las entregamos, no se preocupe. Venga, buenos días, señor negrito. Adiós. ¡Ey, cabra, puta! Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Yo no voy a hacer juicios de valor, pero lo que queda patente comparando ambas escenas es que en Torrente se hace una lectura muy ácida del carácter más oscuro. Y no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que retrata perfectamente en clave de humor una realidad que personalmente me resulta muy vergonzosa. La complicidad del que graba, las risitas, uff, voy a dejarlo aquí porque el tema de servir y proteger por parte de la policía española es una asignatura pendiente. Venga, va, sigamos con la historia. Ahora que hemos refrescado quién es Torrente, antes de seguir con el análisis vamos a contar de qué va esta primera parte de la saga. Lo primero que debéis de saber es que está ambientada en un entorno marginal y eso nos permite conocer cómo es la precariedad del Madrid del cambio de milenio. Sobre ese entorno se construye la trama, que gira en torno a un policía que, apatrullando la ciudad, se cruza con un importante caso que quiere resolver. Y para hacerlo contará con la ayuda de su vecino Rafi y los colegas de este, que, por cierto, son unos pringados. A ver, para aclarar todo esto un poco más, estamos delante de una revisión a la española de películas tipo Jungla de Cristal. Malditas traducciones peninsulares. En el otro lado del charco la conoceréis por el título Duro de Matar. Ya sabéis cuál, la de Bruce Willis. Pues más o menos tenemos el mismo personaje, pero desde una lectura cañí. Los dos son calvos, de gatillo fácil, amigos de la violencia y sudorosos. Bueno, solo que a Bruce le sienta más sexy ese asunto que a Torrente. Aparte de eso, tienen más cosas en común, como que los dos son aficionados al deporte local, uno a los yankees y el otro al Atlético de Madrid. Y, por supuesto, también son muy patriotas. De hecho, la obra de Santiago Segura juega a imaginarse un policía español en cintas como Arma Letal. Y dicho esto, creo que puedo aventurarme a deciros que Torrente es una parodia de las películas de acción estadounidenses. Y para reforzar esta idea, mirad el subtítulo, El brazo tonto de la ley, haciendo alusión a la película Cobra, cuyo subtítulo es este otro. Total, volviendo a la historia. Torrente intentará desmantelar una red de narcotráfico que usa como tapadera un restaurante chino. Y aquí, de nuevo, tengo que hacer otra parada. La cinta se ayuda de leyendas urbanas, typical Spanish, para introducirlas dentro de la historia. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con de dónde sacan los chinos la comida de sus restaurantes. Un tema que es recurrente dentro del humor español y que es explotado durante el metraje. Y esto, de paso, pone de manifiesto algo. No sé si directamente es racismo, pero fijo que demuestra la poca confianza que tenemos hacia los inmigrantes. O al menos, hacia los países que no conocemos demasiado. Uff, cómo me estoy yendo hoy por las ramas, mamma mía. Bueno, creo que de todas maneras ya tenemos una idea aproximada de lo que es torrente. Básicamente, una parodia de las películas de acción que está cargada de lenguaje más sonante y de situaciones que son políticamente muy poco correctas. Tanto que os garantizaría que una cinta como esta, a día de hoy, sería impensable de hacer. Básicamente porque algunas escenas cruzan la línea del mal gusto. Yo he seleccionado unas cuantas de este tipo para detenerme a comentarlas con vosotros y que me dejéis que opináis ahí abajo en la caja de comentarios. Voy a arrancar con una escena subidita de tono, pero que de verdad me parece paradigmática para entender a la gente tanto de izquierdas como de derechas dentro del estado español. Bueno, pues qué acabamos de ver, a ver. Lo primero, Neus Asensi está haciéndole un estrictiz a torrente. Él está excitado, pero ¿sabéis qué es lo que levanta pasiones? ¿Lo que hace que se incorpore como si tuviese un muelle en el culo? Ver un trozo de tela. Y no me refiero a las braguitas, sino a la bandera de España que aparece plasmada en ella. Y ojo, peña, no me malinterpretéis. Lo mismo que unos se aferran a la bandera de la dictadura, los otros lo hacen a la de la Segunda República, que es asesina de trabajadores y de campesinos. Y si no, véase lo que pasó en Casas Viejas, tema del que por cierto hay una película. Así que si os interesa, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y así recuperamos el ciclo de cine libertario. Volviendo al tema, en definitiva, lo que esta escena nos dice que en España lo que más dura nos la pone son las banderas con carga ideológica. Y una última cosa sobre esto. El corte que os acabo de poner dura 8 segundos, pero anda tan bien cargado simbólicamente que tenemos para hablar durante horas sobre esto. Así que tenedlo en cuenta para el Festival de Cortos, que el plazo de entrega dura hasta el día 27 de junio y molaría tener cosas así de pros. Otra escena que me encanta por lo que hice es tal vez la que es más famosa de toda la película. Nos encontramos con Raz y con Torrente haciendo una vigilancia nocturna en la puerta del restaurante chino. Como todas las vigilancias de este tipo, están aburridos sin tener ninguna cosa que hacer. Así que surge esta conversación. Creo que esta escena habla por sí sola también. Para empezar, fijaos en la situación. Utiliza la clandestinidad para satisfacer sus necesidades sin salir del armario. Se insinúa en un coche que está cerrado y donde nadie más puede verlos y aparte justifica la acción por el contexto. Es decir, las noches de patrulla son aburridas así que masturbémonos, pero manteniendo nuestra hombría. A ver, no me malinterpretéis, yo soy el primero que está a favor del sexo como parte de un juego. Pero el tema es que Torrente durante el resto de la película está realizando comentarios xenófobos que son muy pero que muy ofensivos. Por desgracia, esta hipocresía a fruto de la presión social es bastante habitual dentro del pueblo español. Como os decía antes, Torrente, cuanto menos, es bisexual, pero jamás lo va a reconocer y va a aprovechar casi cualquier situación para atentar contra la comunidad LGTBI, a la que en el fondo él también pertenece. Vale, pasemos a la siguiente escena. Esta está relacionada con la picaresca española y con lo poco solidarios que somos, aunque bueno, esta última condición creo que es algo prácticamente universal, ya que todas las sociedades del mundo pecan de lo mismo. No es que sea una conducta normal e inherente dentro del ser humano, tiene que ver más con la educación que hemos recibido. Y es que si nos ponen a competir entre nosotros ya desde pequeños, ¿cómo no lo vamos a hacer igual de mayores? Da igual. Ojeaz esta situación. Para empezar, define al personaje como un policía con muy poco valor. Y para continuar, me recuerda a un montón de situaciones que he vivido y que la verdad son muy poco agradables. Y es que en líneas generales la gente no va a arriesgar nada si existe algún peligro que atente contra su seguridad. Como decía un tema de DeathCon 2, es preferible la injusticia al desorden. Y es posible que bajes las persianas cuando desalojan a tu vecina para no escuchar nada. Ojo el día que te toque. Total. Que escenas como esa o como otras que existen en la vida cotidiana ponen de manifiesto que somos como especie. Además, el detallito este final que tiene de llevarse un par de botellas de whisky escondidas mientras están atracando a los otros de verdad es sublime. Y ahora que me acuerdo, similar a esta escena que os acabo de comentar, tenemos la que aparece cuando se inicia el largometraje. Durante los créditos vemos a Torrente apatrullando la ciudad. Mientras conduce, se va encontrando con diferentes delitos. Para él, todos tienen una justificación y además también tiene un comentario entrañable que soltar. Si os fijáis, son situaciones difíciles que no se van a resolver sin asumir algún riesgo. Pero él prefiere mirar hacia otro lado y continuar con su vehículo hasta que en un callejón oscuro, sin que le moleste nadie, se encuentre el personaje con el que yo antes inicié este vídeo. Para mí, aquí, Torrente se presenta como una metáfora de cómo funciona la justicia en España. Depende de quién seas, es un delito o una travesura. Y, por supuesto, el peso de la ley caerá sobre los más desfavorecidos siempre. De hecho, desde mi punto de vista, tener dinero es mejor atenuante que relinquir para intentar sobrevivir. Ey, y mirad, otra cosa que me llamó la atención es que tanto Torrente como Rafi viven con sus padres. Sin decirlo demasiado, se está poniendo sobre la mesa un problema que es acuciante en las clases humildes españolas. Y es la poca capacidad de independizarse que tienen los jóvenes. Como podemos ver en esta cinta, ambos no son críos, pero ni se cuestionan el salir de casa de sus progenitores. Y ahora que ya hemos paseado por unas cuantas situaciones que aparecen en esta película, creo que es un buen momento para pasar a las reflexiones finales. Si recordáis lo que os dije al principio, esta ha sido una película muy polémica y muy criticada. El personaje es un ser horrible que es machista, xenófobo, racista y un montón de cosas más. Y aquí me voy a detener para lanzaros una pregunta. ¿Vosotros creéis que es correcto mostrar al gran público un personaje así? ¿Creéis que es peligroso? ¿Pensáis que la actitud del policía que patea las gafas en el año 2013 está influenciado por un personaje como Torrente en la película del año 98? Si me permitís mi opinión, yo pienso que este tipo de películas no fomentan el racismo, ni por supuesto crean mini torrentes que se dediquen a patear gafas de sol que requisan por ahí en Mallorca. Por un lado, pienso que algunos nacen tontos de serie. Con eso hay muy poco que hacer, la verdad. Bueno, igual una buena idea sería no meterlos a funcionarios públicos de esos que gestionan el monopolio del uso de la fuerza. Lamentablemente, en mi país es más fácil conseguir ocupar una plaza de funcionario de la policía que de profesor. Y entonces, para muchos vagos, esta es una salida fácil. En definitiva, que pienso que este cine es positivo porque se visibiliza y así se puede desactivar este tipo de conductas. Y respecto a estas reflexiones, os voy a contar una cosa. Yo desconfío de quien me viene con esos cuentos paternalistas que me dicen que esto o aquello es lo mejor para mí. Lo mejor para cada uno es ser libre y tener la capacidad de acertar, fallar y aprender. Y no pienso para nada que se conviertan en algo imitable. Y bueno, hasta aquí. Un saludo a todos mis Patreons, en especial a Elisa que es la nueva. Y ya está, peña, lo de siempre. Nos vemos en los vídeos.